Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viva la chiqueta de la cabeza. Viva. Gracias. 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 camino. Si no queréis sucumbir como reyes, bajo el filo de la valiente, cummieras lanzajes moriscos. Mirad que vais a quedar deshonrado y vencido, y acabaréis en mamarras como mis cerros cautivos, y me llevaré ese cuadro que veneréis al castillo, para que sirva de mofa, de escándalo y de ludirio a mis padres y mujeres que no crean en Jesucristo. ¡Cállame a fuego no antes! ¡Lengo a arrastrar un maldito! ¡La primera otra causa, bastada con lo que has dicho, para que no da mi muerte desde el Perchero Codillo, tanto que hiciera con furia y desprechar a tu hundirio, hasta arrancar de tu centro a este pueblo cafecino, sufre en su carne y viciara la presa del maldito. Y no ha traído razones, que el Perchero y tu hundirio como vosotros, no hay más razón que el hundirio. Me harán más castañas haciendo un campo enemigo, un marojo de sangre en el ejército mojito. ¿Tú lo quieres, cristiano? ¡No, desértico mío! ¡Vamos a revelar ese cierto entero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hasta la fiesta! 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 Gracias. Gracias.